Yo soy la que me siento decepcionada de lo que decía el diputado anteriormente, porque yo vine aquí la semana pasada, hoy, en lo que pueda declarar, tengo el derecho de abstenerme, como ustedes bien también lo aclararon, pero aquí no dejan hablar, aquí solos hablan ustedes y cuando uno ya quiere decir algo, ya le cortan. Entonces yo no sé cuál es el objetivo de que lo traigan a uno aquí si no lo dejan hablar. La verdad es que yo venía en lo que yo podía declarar, porque en otras cosas decidí abstenerme para no entorpecer el proceso judicial. Siento que han ejercido violencia política contra mí, contra una mujer, porque están haciendo aseveraciones, afirmaciones, amenazas sobre cosas que en realidad ni siquiera entiendo las razones, porque uno tiene derecho a no acordarse de cosas. Yo tengo dos trabajos, muy demandantes los dos, empiezo a las 6 de la mañana, termino a las 11 de la noche todos los días, precisamente para poder hacer lo que corresponde como presidenta de junta directiva de esta institución. Cuando a mí me presentaron el proyecto del SINAR, a mí, voy a ser sincera, me fascinó la idea. ¿Por qué? Porque me parecía primero que el Estado como tal tiene que fortalecer el SINAR, y esta es una forma de hacerlo. A mí me parece fundamental, más bien, ¿por qué no están cuestionando a todas las instituciones por qué no están fortaleciendo al SINAR? Que el día de mañana pueda hacer una televisora, cuchis, como televisora española, con programas, con una serie de cosas, ¿y cómo lo va a hacer? Si hoy con los recursos que tiene, a ver, ese presupuesto que tiene no le alcanza para nada. No, 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 no.